¡Muy buenos días sean todas y todas! Bienvenidos a Noticias Barquisimeto a partir de este momento y por las horas los veremos con las mejores informaciones que son tendencia en el ámbito local, nacional e internacional. Noticias Barquisimeto se transmite a través de las pantallas de Somos Televisión, Canal 33 en Señal Abierta, Canal 17 en Inter y Net 1 y por supuesto también nos pueden sintonizar, escuchar a través de la romántica de Barquisimeto Somos 93.5 FM. En nombre de Daniel Alejandro Rodríguez, este servidor, Eli Saúl Sequera, Pedro Montilla acá en el estudio, Jorge Vizcaya en la cámara, Keiber, Nicolás Montero en el Control Master y también Adrián Mavares en la producción. Todos y cada uno de nosotros dirigidos por el licenciado José Israel González. Recuerden también que pueden interactuar con nosotros a través de este número que ven en pantalla 0414 555 9696. Repito, 0414 515 555 9696. Por allí pueden enviar textos, notas de WhatsApp, también imágenes de las problemáticas que tienen en sus comunidades, pero también, como siempre lo hemos dicho, también agradecer si le hicieron alguna actividad, si le cumplieron, por allí también puede interactuar junto a nosotros. También le comunicamos aquí también en pantalla de Somos Televisión. Pueden ver nuestras redes sociales, arroba noticias 4 mil seguidores. En esta 24 del día, una comunidad que cada vez sigue comentando cada uno de ustedes. También estamos en la red social Twitter como arroba noticias VQTO. Y también estamos como arroba Somos Los Medios. Acá en nuestro periódico digital vamos a comenzar con nuestro paseo informativo www. noticias barquisimeto.com Y vamos a comenzar hablando sobre Hidrolara, ya que ayer circulaba una nota de prensa en horas de la noche donde mencionaba que Hidrolara ejecuta mantenimiento completo en una de las líneas del embalse dos cerritos. Desde hace aproximadamente un mes, el equipo de la hidrológica de la entidad Hidrolara dio inicio a una serie de trabajos de mantenimiento completo en una de las líneas pertenecientes al embalse dos cerritos ubicado en el municipio Morán con el objetivo de mejorar la distribución de agua potable a los hogares larenses. Según información ofrecida por el ingeniero Joel Tifor, presidente de Hidrolara, los recursos fueron aprobados y de manera inmediata el equipo se abocó al embalse dos cerritos para realizar las labores correspondientes, entre las que destacó el mantenimiento mayor a la bomba, culminando en un 100% el mantenimiento parcial a un motor eléctrico, avanzando mantenimiento al sistema de válvulas y de protecciones y cadena de mando, resaltando que este último avanza en un 90% de ejecución. Tifor, presidente de Hidrolara, agregó que estima que puedan colocar la línea en funcionamiento a partir de la próxima semana, resaltando que hay un equipo de trabajo permanente en el lugar. Abro comillas, pedimos paciencia. Estos trabajos garantizarán más distribución del agua potable a las comunidades, con el favor de Dios y de la Divina Pastora. Muy pronto terminaremos esta obra. Y ahí en la gráfica, pues, pueden ver a par de trabajadores allí haciéndole el mantenimiento que estaba descrito. Así que, pues, bueno, siguen solicitando paciencia y va cónsono al comunicado que salió el día lunes, donde mencionaban que los trabajos iban a un 85%, pero que había que esperar hasta la próxima semana para culminar esas labores. De igual manera, por acá en nuestro periódico digital, www.noticiasbarquisimeto.com, seguimos teniendo mayores informaciones acerca de diferentes situaciones que han venido ocurriendo en el ámbito nacional y local también. Igual tenemos por acá ayer unas declaraciones que ofreció el Frente de Abogados Socialistas, el Estado Lara, donde ellos mencionaban son criterios cantinfléricos. Esto por motivo de la petición que hacía Henry Falcón, ex candidato a la gobernación de Lara, ante el Tribunal Supremo de Justicia, solicitando, bueno, según él, la repetición a las elecciones del Estado Lara. Dijeron entonces el Frente de Abogados Socialistas, sin criterios fácticos, jurídicos y con elementos cantinfléricos, así ha calificado el Frente Socialista de Abogados la solicitud por parte de los diputados y concejales electos del Estado Lara de la Organización Avanzada Progresista, de que se aplique el criterio sostenido en la sentencia número 79, de fecha 29 de noviembre del 2021, de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, a las otras elecciones donde existan candidatos inhabilitados, pidiendo además con ello que se deje sin efecto el proceso electoral y se ordene la realización de un nuevo proceso en el Estado Lara para elección del cargo de gobernador o gobernadora. Ahí en la gráfica pues vemos, entre otras personas, a el abogado Alberto Pérez, también a Rafael Rincón, allí logró divisar a Yolanda Vega, también al señor Liscano, y bueno, a varios abogados allí también que bueno, que son reconocidos en el chavismo en el Estado Lara. También la doctora Alicia Carrasco, por cierto. Para Alberto Pérez y Rafael Rincón, abogados integrantes de la organización antes señalada, estos elementos con la cual fue encauzada la acción judicial realizado por estos diputados y concejales de avanzada progresista, se pueden observar que están dirigidos y son utilizados como soporte para impugnar un proceso electoral por causales de inel legibilidad de un candidato, en este caso de Luis Florido, ya que estos denuncian que al votar por el mismo, quien fue candidato de la MUT, lo hacían por un candidato incapaz jurídicamente para asumir el cargo. Sin embargo, tal planteamiento en el presente caso sólo afectaría directamente a la esfera jurídica en lo personal de Luis Florido, por encontrarse presuntamente según incurso en una causal de ineligibilidad que convertiría en nula su elección, condición que no obtuvo, ya que los resultados del proceso electoral celebrado el 21 de noviembre de este año no lo favorecieron a él como candidato, sino al gobernador Adolfo Pereira, quien finalmente resultó electo. Y bueno, allí ellos hacen algunas explicaciones técnicas sobre este caso que Henry Falcón acudió al Tribunal Supremo de Justicia, solicitando entonces la anulidad del proceso electoral y solicitando la repetición de las elecciones en el estado Lara. Y bueno, ellos lo catalogaron entonces allí de cantinflérico. Por acá nos comienzan a llegar mensajes a través del 0414 555 9696. Buenos días, nos dicen por acá. Los jóvenes, familias que realizaban sus ventas en la avenida Libertador y avenida Venezuela desde hace una semana por órdenes del alcalde de Iribarren no les permiten hacer su trabajo. El gobernador Adolfo Pereira en campaña se sacó una foto en una venta de chicha y hasta felicitó al joven por ser unos emprendedores. Y ahora, ¿qué va a pasar con estas familias y jóvenes? ¿Por qué el alcalde no planificó reunión con ellos? Me imagino que se están refiriendo a que han sido desalojados, no les permiten seguir haciendo las labores que venían efectuando y yo recuerdo, es más, no sé si fue una foto o hasta un video. Yo creo que fue ambas cosas, fue foto y fue un video que el gobernador, o sea, a ese muchacho donde el gobernador se tomó la foto con la chicha, que lo felicitó por ser un emprendedor, entonces ahora resulta que no lo dejan trabajar, entonces ya empiezan ahí los cruces de los cruces. Por acá también nos dicen, mi nombre es Robert Silva, he visto con preocupación el aumento alarmante de vendedores ambulantes en las bucetas. ¿Qué pasa con la prevención ante el COVID? Ya que ellos se montan en unidades diferentes y te entregan la mercancía en tus manos y no se sabe el número de veces que se entrega la mercancía y ellos se pueden, pueden ser generadores multiplicadores de la transmisión por el COVID-19. Recíbalo, recíbalo, tú lo recibes. El vendedor ambulante se pasea por toda la buceta, por lo general no tiene los tapabocas, no tiene la distancia, no se echa alcohol en las manos y luego pasa retirando los caramelos porque nadie le compra, porque no tienen efectivo, porque obviamente no aceptan pago móvil, se bajan de esa buceta y se montan en 20, 30, 40, 50 bucetas más. Entonces el caramelo, el chocolate, la chupeta pasa por cualquier cantidad de mano. Así que es importante para la comisión del COVID-19 en el Estado Lara, en Iribarra, en Palavecino, inclusive también en Yaracuy, en municipio Peña, puedan abocarse a este tema de los vendedores ambulantes. Y bueno, qué opinará el abogado Lino Rodríguez, presidente o director, mejor dicho, como autoridad metropolitana de tránsito y transporte terrestre. Nos siguen llegando mensajes a través del 414-555-9696. Buenos días, Daniel y Elisaúl, por favor reporten que en las carreras 27, 28, 29, entre Avenida Vargas y calles 17, 16 y 15 y sectores del centro este estamos sin agua. Botes de agua cerca de nuestra zona, Avenida Venezuela, entre Avenida Morán y Avenida Andrés Bello, carrera 29, entre Avenida Vargas y Avenida Andrés Bello, a todo lo largo y ancho. Uno llama a la línea que han dispuesto para ello 0800 hidrolara y lo que dicen es que no nos llega agua porque el pozo número 1 de la estación de Macuto está dañado. Esa información, hablaron fue del sistema el Totocuyo, pero aquí están diciendo que tú llamas al 0800 hidrolara y le dan esa información que el pozo número 1 de la estación de Macuto está dañado desde el 10 de octubre. O sea que tiene dos meses, dos meses y para reportar los botes tiene que ser uno por uno, o sea como 40 llamadas y bueno él menciona que no le llegó el agua desde el 13 de noviembre al 23 de noviembre y por cierto nos dice bueno gracias y feliz día de la Inmaculada Concepción. No, esto no lo dice Manuel Revero. A todas las Concepción en su día. De igual manera ayer se conoció una noticia sobre un suceso que había acontecido hace una semana atrás pero estaban todavía en las investigaciones. Ayer hubo unas situaciones complejas en el edificio nacional allí en la carrera 17 entre 24 y 25 donde está en las inmediaciones de la plaza la justicia pero ya ayer se dio la información oficial porque el fiscal general de la república Tarek William Saab se pronunció al respecto y lo tenemos en nuestro periódico digital www.noticias.com barquisimeto.com y dice así imputados sujetos que intentaron quemar a una familia completa en Barquisimeto yo me recuerdo de esto y me recuerda el caso de Uguet de Urbina cuando llegó a una granja y broma y amarró un poco a gente y le roció gasolina. Bueno, esa situación también pasó acá en Barquisimeto específicamente en el sector El Manzano en el incidente resultó agredido un bebé de un bebé de un año Pedro que se encontraba en la vivienda. La noche de este martes 7 de diciembre el fiscal general de la república Tarek William Saab anunció la captura en el estado Lara de Tarek Faez Mahmoud, repito Tarek Faez Mahmoud de Fayet Méndez y también de Giancarlos Alberto Agüero, quienes son acusados de haber sometido a una familia, madre, padre, niños y abuelos con el uso de armas de fuego y explosivos, desalojar a las víctimas de su casa, robarle sus enseres y ropa para luego darles una golpiza. En el incidente resultó agredido un bebé de un año que se encontraba en la vivienda en el momento que los agresores atacaron a la familia. Los criminales rociaron a las víctimas con gasolina y amenazaron con prenderlos en fuego. La Fiscalía 1 de Lara imputó los delitos de homicidio calificado con alevosía en la ejecución de un robo agravado en grado de frustración, privación ilegítima de libertad, detentación de explosivos, porte ilícito de armas de fuego, asociación para delinquir. Todo esto con la agravante del artículo 217 de la ley orgánica de protección al niño, niña y adolescente, mejor conocida como LOMNA. Lamentablemente allí no nos carga la imagen, pero bueno, ahí son las imágenes de, estaban allí las imágenes de Fayette Méndez y de Giancarlos Alberto Agüero. Se dice, bueno, en la información que se maneja según una minuta que circuló del cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas del CICPC, fueron alrededor de 30 personas, 30 personas que estuvieron de cómplices o estuvieron allí en ese robo a esta familia, que por cierto, la persona afectada es un funcionario activo del CICPC, al cual fueron a su casa, quién sabe por cuáles razones, pero bueno, retuvieron a las familias, les rociaron gasolina, los amenazaron y al final de todo, les robaron televisores, cocinas, teléfonos, hasta unas baterías de carro, se robaron más de 30 personas, aquí atraparon a los líderes y lamentamos esa situación que en Cambote, de 30 personas, vayan a una vivienda y azoten a las familias del sector del Manzano, tenían fusiles AK-103, son armas largas, tenían escopetas, explosivos, no especifican, no sabemos si son granadas, si son traqui-traqui, si son tumbarrancho, no sé, pero dicen que tenían también explosivos, entonces son situaciones curiosas, son situaciones complejas que suceden y esta persona es conocido, de hecho le dicen el Chavecito, creo que le dicen, creo que tiene, se parece en algo, por eso le dicen el Chavecito, y bueno, ya el fiscal general de la república, Tarek William Saab, por ahí teníamos los twitter, antes de irnos a corresponde, tengo el tweet de Tarek William Saab, está en su cuenta oficial verificada, hace 10 horas lo publicó el fiscal general de la república y mencionaba, ya dijimos, y pidió máxima justicia, fueron las palabras que emitió el fiscal general de la república, que no va a tener contemplación en la aplicación de la misma para estas personas que incurrieron en este delito, que inclusive es un homicidio calificado con alevosí, allí tenemos entonces el tweet que emitía o que publicaba el fiscal general de la república. imputados en Lara, los delincuentes Tarek Faez Mahmoud, Fayad Méndez y Giancarlos Alberto Agüero, y bueno, luego allí dice lo que mencionaba en nuestra nota de prensa. Vamos, ah no, le damos la bienvenida con este suceso que conmocionó al estado Lara durante el día de ayer, aunque fue el 30 de noviembre, pero ayer fue que se logró ya imputar a estos delincuentes. Bienvenido Daniel Alejandro Rodríguez. Gracias Elisaúl, buenos días a toda la audiencia de Somos Televisión y Somos 93.5 FM. Aquí estamos, bueno, veía que y escuchaba parte de la nota que ayer inmediatamente que Tarek William Saab lo anunciaba en su cuenta Twitter, ya de inmediato nosotros lo teníamos en nuestro periódico digital www.nob.com, pero tú decías que como trabajaba y sin duda alguna y eso fue un alboroto lo que se formó en horas del medio de la tarde cuando estaban presentando a estos dos personajes que ya trabajaban, Jan Agüero, que por cierto fue candidato a diputado y a la vez Mahomut. ¿Faez? ¿No tiene aquí? ¿Faez Méndez? ¿Faez? ¿Y el otro es Tarek, Faez, Mahomut? Cuando lo presentaban allí se formaba ese alboroto en los tribunales. Nada fácil, todo lo que sucedió, como tú lo dijiste desde hace tiempo, pero bueno, entre las averiguaciones, entre las presentaciones, entre la detención, ayer fue que en definitiva lo hizo público el fiscal general de la república. Sí, dicen que fueron hasta tres veces a declarar durante la semana. O sea, claro, porque nos lo agarraron infragantes, no sé si tenían alguna, algún pasamontañas, algo que les cubriera su rostro durante este acto criminal y bueno, me imagino que por eso tardaron una semana ya en ponerle los ganchos, como quien dice. Bueno, ahora sí, vamos a hacer el corte, el regreso mucho más de Noticias Barguicimato. 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 CC por Antarctica Films Argentina